Se dio la oportunidad de limpiar un loro y pues quiero compartirlo con cada uno de ustedes pues es mi primer pescado trabajando en limpieza de pescado durante 15 años nunca antes en mi vida había limpiado un pescado de estos es la primera vez que corto esta clase de aletas y primera vez que yo voy a sacarle las escamas enormes que tiene este pescado este pescadito que se llama loro es el encargado de mantener las playas con mucha arena por esa razón es prohibido pescar este pescado en ciertos lugares pero bueno vamos a proceder a limpiarlo y les cuento que la escama está dura pero vamos a sacársela por completo miren que ni el escamador quiere entrar porque está demasiado apretada la escama pero siempre se la vamos a sacar una vez que se despegan unas empiezan a salir todas y tiene bastantes escamas grandes este pescado pero bueno y vamos a ver que tal no a ver como nos queda una vez que ya esté limpiecito así es de que a entrarle con todo muchas gracias por compartir ahí está